Música 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 La mujercita que allá en Navarra a su negrito le traicionó Dígame usted lo que pasó Poco tiempo la mulatita que un marinero se caosrichó Como el negrito le hace escamar que la bahía los esperó Y cuando se va a dar un beso dígame usted lo que pasó Que a la vuelta los iba a mirar cuando el hombre después se acordó Que su negrito sabe nadar y dudó, conspiró y se marchó Música 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 Música